Pues, no sé, nos contamos más por dentro, ya lo habéis dicho otra vez, a lo mejor la intensidad por la que salimos al partido también habrá un poco. También tenemos la fortuna o más allá de, como por ejemplo, el partido pasado no ponerte pronto en casa y eso por siempre facilita más las cosas. Porque el campeonato ha tenido muchísimas personas y al principio, antes de que ellos nos marcan, no tuvimos la fortuna de adelantar.